ay dios amiguito, este video se va a llamar tirándolo con el adeseario hasta que uno de los dos se enoje, se lo jopeo empiece usted, empiece usted que le doy la oportunidad ay una menor, empiece ay empiece, no tiene nada más que decir, empiece yo si, bueno ay no esta boba baboso el culo de tu mozo una menor, no fue guau tiradera cuídeme o vuelvo con mi ex ya la embarro tantas ganas tiene de volver con su ex pues vuelva con su ex hace tiempo esta con lo mismo y vuelvo con mi es tiradera normal es tiradera una oportunidad de decir que vuelva con su ex vuelva con su ex vos vas tiradera, sigue usted sigue usted, a veces rey deje tanta pendejada que me le voy dale estoy hasta aquí de que usted sea super tóxica sabes que yo no soy tan tóxica siga siga usted lo que es un farsante uy no farsante es lo que es usted usted sabe que si le da por decir cosas nomás por inventar ganoso como el oso de que usted me deje estresar tanto le da rabia siga es que no se sabe la deseario hoy con usted mañana con otro no que mucho estrés entonces para que está conmigo igualmente yo siempre estoy con otras cero copeo sin rabia porque tira y no le gusta que le tiren hágale hágale pues que está pegando ese celular espérate justamente estoy chateando con el otro en tu cara para que te dé rabia venga veo no, no quítame con otro tú y yo también voy a andar con otro mi hermano no se me enoje que me está enojando y dice que la tóxica soy yo dale continúe no se sabe la deseario la cama papi la cama cállese mejor cállese mejor cállese con cállese oigo sí no, no, no siga, siga lo voy a mandar para la mierda si sigue así está muy groserita usted está muy atrevidita también tirador opresor más bien me voy a ir con la otra cero copeo no tengo nada que ver nos pillamos ayer la otra me jode menos no lo dude llévese todo lo que quiera vaya y se va con la otra no lo dude de una vez no lo pienses más vete no quiero irme lo que yo me dice usted no no siga usted ojalá mañana no se arrepienta de haber escogido más pura pendeja es que habla usted pura pendeja pura pendeja usted no es cansado de hablar bobada que sudo tiene usted su allá y así anda pensando en estar con otra no mi papá ¿quién le va a aguantar ese queso allá? y sigue hablando sigue hablando que la que menos me va a añadir de aquí es usted pero no huelo feo no huelo feo mi hermano ah ya la rabia es que le da a usted si me voy con otra y una que no esté operada ah me está tirando vos crees que yo me ofendo ¿cuál es la rabia? decime ¿cuál es la rabia? ¿cuál es la rabia? ¿cuál es la rabia? ¿cuál es la rabia? yo sé que usted le da a una mujer después de que se opera le da rabia que la engañen con otra que no esté operada no pero como veo el que pierde es usted el que pierde es usted no yo ah ah pues yo pierdo mucho claro como usted no pierde nada claro la rabia ve que no no se haya operado pero güey ¿cuál es tu rabia? ¿el que me va a ponerte tal? ¿cuál es tu rabia? si usted quiere se va con cualquiera yo me voy con otro vos crees que vos crees que no hay muchos hombres deseando estar con una mujer como yo andate andate yo no me ofendo porque me he ido operada yo soy la que estoy buena pero mira a él pero mira a él no pero será duro ofendido de que yo me opere porque estoy más bonita bueno y que ofendido y que ofendido está hablando de una pobada te cayó tan duro que te dijera que te iba a cambiar por una que no estuviera operada y no pero le dio duro yo ¿sabe que os ofendió? sé usted es el rabioso le da rabia que me haya operado y hasta sus amigos me miren yo que culpa yo que culpa pero entonces mi hermano primo hermano ¿en qué estamos? voy a conseguirme otra cero copeo la verdad es que si usted ya me tiene hasta aquí me tiene cansado me la va a conseguir cero copeo no tengo nada que ver bueno consígasela hasta aquí dijimos las cosas y no sigamos grabando porque usted le ofende que yo me haya operado y quiere estar con otra natura vaya pues terminemos aquí vaya que es otra natura se lo aguanta terminemos aquí vaya ¿cuál es la diferencia? ¿cuál es la diferencia? y si Omara si Omara se va a llamar le hablo claro si Omara se va a llamar vaya venga a buscar las que quiera y no grabemos más ay no pero puede su radio que me haya operado ay no no usted le da duro para que se pone a ahogar estas cosas si usted no aguanta usted usted ¿cuál es la diferencia?